Sara Sofía Jainez será cantando en directo en esta final de Menudas Estrellas, Celia Cruz. Todo el mundo me pregunta, Celia, ¿cuál es el secreto de estar unida tanto tiempo al hombre de tu corazón? Y yo siempre les respondo que yo tengo mi receta, y aunque sea muy discreta, de triunfar en el amor. Una taza de cariño, un chintín de pimentón, revolverlo con ternura y dar besitos un montón. Una pisca de alegría, un costal de comprensión, con salero y santería, yo conquisté su oración. Y todas las noches sin falta, yo le pongo sazón, son, son, me pongo sazón, yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Yo le pongo sazón, son, yo le pongo sazón, yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Lo mantengo entretenido, siempre dándole algo nuevo. Me cambio de color de pelo, como cambiar de pantalón, abonar tu falda gorda, todo por mi cariñito. Siempre le digo a mi amorcito, papi, tú eres el mejor. Yo me siento muy dichosa, de tenerlo tantos años, son minutos y ya lo extraño. Le doy gracias al señor, y a mi virgencita santa. Yo le prendo tres velitas, te hacen bueno, muchachita, que no me puede ir mejor, pero todas las noches. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Le lavo la camisa, le hago su comidita. Y por eso mi negrito siempre está sabroso en Sansón. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Con amor y pasión, le doy mi corazón, negro lindo. Yo le pongo sazón, a mi negrito le pongo sazón. Le doy mi corazón, a mi negrito santón, santón. Azúcar, a mi negrito le pongo cabellero. ¡A mi madre pondejo, que es mi negrito pongo sazón! Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Él me trae cafecito, luego me da un besito. Yo le pongo el azúcar, pa' que sepa mejor sazón. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Con amor y pasión, le doy mi corazón, negro lindo. Yo le doy sazón, con mucha pasión, a mi negrito. Yo le pongo sazón, son, son, son y azúcar. Gracias.